Soy y seré, esclavo de tu ser sexual De tus ganas de sexo, de comernos a besos Soy y seré, esclavo de tu ser sexual De tus ganas de sexo, de comernos a besos Deja que mis manos te toquen, sienten mis caricias Y mientras más vas a la noche, me doy cuenta de que serás mía Estoy en mi cama desnuda 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 Es que yo soy, yo soy como yo quiera ser Perfeccionista a la hora y con placer Tengo mi manera de querer Y si quieren imitarme, tienen que volver a nacer Me dice maldita, la casa del placer Yo cocino, si quieres te invito a comer Conversamos y mejor te puedo conocer Mami, fluimos hasta olvidar la hora que es Y tú lo sabes, que yo soy y seré El que satisface, piensa, si a veces siempre lo hacemos Una y otra vez, nos faltan ganas De comernos a besos Deja que mis manos te toquen, sienten mis caricias Y mientras más vas a la noche, me doy cuenta de que serás mía Estoy en mi cama desnuda 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 Seré contigo como salen en el agua de la playa Donde fue la primera vez que de ti me adueñaba Una aventura que tú querías que la luna no mirara Y las estrellas retrataran Tú tienes el yo, tengo celos, dos sedientos Nos envolvemos y separar el reloj del tiempo Tú eres mi vida y la mía en mi pasatiempo Contigo me conceso con los sentimientos Tú tienes el yo, tengo celos, dos sedientos Nos envolvemos y separar el reloj del tiempo Tú eres mi vida y la mía en mi pasatiempo Contigo me conceso con los sentimientos Soy y seré, esclavo de tu sed sexual De tus ganas de sexo, de comernos a besos Soy y seré, esclavo de tu sed sexual De tus ganas de sexo, de comernos a besos Definitivamente acaba de comenzar un nuevo capítulo Una producción de colección Dirigida por Chen Chimaldi y Plan B Y en la pista Hey Y en la pista Hey El Gracias por ver el video.